Dormirse en la cama, darse brisa en tu alma, ratoncito en el club, no elóica, club, club, club. Con pa'o' mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudió en la escuela. La pajarita se jude botín cuando visita a su abuela, si necesita una amiga. Debe hablar un ratoncito si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, HOTY HOTS HOTY HOTS HOTY HOTS HOTY HOTS